Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la Fórmula 1 hará obligatoria la vacunación para cada uno de los miembros del PADOC y bueno, como sabemos el CEO del Gran Circo, o sea Stefano Domenicali, confirmó que la medida fue aprobada en el reciente Consejo Mundial de Motor y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, la Fórmula 1 no es ajena desde luego a la pandemia del COVID-19 que está viviendo el mundo, de hecho el Mundial fue uno de los primeros eventos que sufrió las consecuencias del coronavirus al tener que pararse la temporada 2020 una hora antes de que comenzara el Gran Premio Australia, aquella cancelación dio paso a meses de parón luego de que la máxima categoría recuperó cierta normalidad aunque el virus continuó notándose. Bueno, luego de una primera temporada marcada por el COVID-19 donde la ausencia de público y la repetición de circuitos fueron lo más reseñable y una segunda carrera la de este año y el campeonato continuó conviviendo con la nueva situación viajando de nuevo por una gran parte del planeta. Ahora la Fórmula 1 quiere seguir blindándose. Bueno, la implantación de las pruebas PCR de modo obligatorio para cada uno de los miembros del PADOC y de burbuja de convivencia única para los diferentes equipos resultó de gran ayuda y evitaron brotes máximos que podrían haber parado en la competición. Aunque algunos pilotos tales como el mexicano Sergio Checo Pérez, el inglés Lewis Hamilton o el Finesky Mirreikkonen si se hayan contagiado en pleno campeonato durante todo este tiempo. Bueno, ahora sin embargo el mandato a la FIA más directo, la vacunación contra el COVID-19 o coronavirus como quieran decirle va a ser obligatoria para cada uno de los trabajadores de la Fórmula 1 a partir de la temporada siguiente. Y es que aunque la Fórmula 1 haya lidiado bastante bien con la situación en este tiempo, lo cierto es que el mundial no quiere volver a las carreras sin público o a vivir mal las situaciones como la actual con la variante Omicron que puedan obligar a cancelar algunos grandes premios. El momento presente de la nueva ola de la pandemia en el mundo parece haber sido determinante. El director de operaciones de la Federación Internacional Bruno Famin y la persona encargada de los protocolos del COVID-19, el ya mencionado Famin, comentaba sobre esto, comentaba esto acerca de la vacunación obligatoria hace ya unos días y esto fue lo que aseguró. En términos de lo que sucederá en 2022 es un poco temprano porque hace tres semanas atrás todos pensábamos en la pandemia, que la pandemia casi habría terminado y que se volvería a la normalidad. Pero lamentablemente con esta nueva variante la pandemia está aumentando mucho, los hospitales se están llenando de nuevo. Cientos de miles de personas se contagian cada día en Europa y hay que tener mucho cuidado. Sabemos que en algunos países y eventos la vacunación obligatoria está progresando en algo que podemos considerar, pero por el momento no se ha decidido nada. Bueno, a pesar de aquello, lo cierto es que la vacunación obligatoria ya fue aprobada en el último Consejo Mundial del Motor de la FIA y lo confirmó el CEO de la máxima categoría, o sea, Stefano Dominicali. Y esto fue lo que él afirmó. Hay muchos temas que discutir con los equipos. Tendremos el problema del COVID para gestionarlo de nuevo el año que viene y no será fácil. En dos años de la pandemia hemos completado algunas temporadas muy intensas. Bueno, y con esto concluyó el dirigente italiano. Haber terminado una temporada con 22 carreras nos vuelve cautelosamente optimistas sobre cómo debería ser el inicio de la temporada 2022, donde lamentablemente el coronavirus aún puede estar presente, pero no es casualidad que una de las últimas cosas aprobadas en el último Consejo Mundial de la FIA como precaución sea la vacuna a todo el personal de Fórmula 1 para estar en el PADO. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.